La Secretaría de Cultura de México celebró el acuerdo reparatorio al que llegaron el Consejo de Voladores y la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, como un precedente para el reconocimiento y respeto de las prácticas culturales de nuestro país y sus detentores. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció el fin del procedimiento jurídico que se inició ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, por el uso y reproducción distorsionada del patrimonio cultural del pueblo Totonaca, el cual constituye la ceremonia ritual de voladores. De acuerdo con el presidente del Consejo, Emilio Francisco Dorantes, la inconformidad de este órgano surgió en 2016, tras el lanzamiento de la campaña Los Barrios Indio por la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Los practicantes del ritual de voladores también expresaron su rechazo por el uso no autorizado de la imagen y la alteración del sentido ritual de su ceremonia, lo que constituyó una afectación a nuestra identidad y nuestros derechos culturales de carácter colectivo, por lo que decidimos emprender, por medio del Consejo, un esclarecimiento de los acontecimientos ante la empresa promotora de la campaña publicitaria, denunciándolo además ante diversas autoridades de los tres niveles de gobierno. Según el INAH, el Consejo de Voladores inició el 10 de noviembre de 2017 un procedimiento administrativo de avenencia para que se citara a cervecería Cuauhtémoc para dirimir una controversia respecto a la vulneración a la Ley Federal de Derecho de Autor, por el uso indebido de la imagen de la ceremonia ritual de voladores. Por lo que después de un largo recorrido y siete juntas de avenencia durante las que se acordaron los términos, se logró un convenio reparatorio que diera por terminada la controversia suscitada, el cual se alcanzó el pasado 24 de junio con la empresa cervecera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!